Veamos a los actores principales de este juego y es que vamos a tener del lado de esa prisa Elías Tremendo Roster se viene. Aquí tenemos al conjunto morado el super equipo con Putin en el carril superior, Gangster en la jungla, Shuradel en el carril central y la dupla de ensueño Renew y Mad Blade como AD Carry y soporte respectivamente con Shigo como suplente y el señor Fonsi como coach. Mal asunto, por el otro lado aquí vamos a tener con Aurelius. Del lado de los dragones dorados, Off-Rising, el trinitense en el carril superior, Acerola de Costa Rica en la jungla, Cobro también costarricense en el carril central, Bola y Tier, la dupla mexicana conforman tirador y soporte, todo esto bajo el mando de Euler. Claro que sí, entonces eso es lo que se viene. No, mal asunto. Oh my God. Ousman también se une al tren del hype. Estoy empate con Caballera, pase lo que pase, quedamos empatados. Exactamente. Pero si gana Aurelius, pues es un triple empate y hay que ver cómo lo desempatamos. Unos duelitos en Aram, puede ser, una solución ahí viable. Sí, sí, triple empate ahí. Estaría interesante, vamos a ver si Aurelius entonces logra conservar ese primer puesto de ese invicto que ha tenido toda la temporada. Ya veremos si se le da, si es que las estrellas se unen y logra sacarlo. Porque ya saben, la primera de las partidas que tuvimos entre estos dos equipos al final fue Zapriza el que logró salir victorioso por ahí. Así que vamos a ver qué se viene. Ya saben, fase de selección y bloqueos. Aquí en la fase de vuelta, Zapriza eSports versus Aurelius. eSports se están enfrentando del lado zapisista. Vemos que ya desaparece el Kartus, que hasta el momento ha sido un campeón bastante utilizado por Acerola. De hecho, pues se lo han baneado bastante en los últimos tiempos. Desaparece por ahí. También entonces el Lucian y la Kalista van a irse. Dos equipos que sabemos que tienen como una de sus principales fortalezas a esos carriles inferiores. Así que mucho enfoque por ahí en ese carril. Le dejarías, aquí puede que el equipo Zapriza haga igual que en la primera partida que se enfrentaron. Que le dejó abierto por ahí al Nocturne como caramelo envenenado. Ojo a la Seraphine. Sí, banearon aquí, ya se llevaron a la Velvet. No habrá Velvet en esta partida. Ah, muy bien la Velvet, aunque creo que es WeRy50. Y está abierta Seraphine. Primer pico otra vez. ¡Claro que sí, en automático! ¿Lo va a pensar? No te están escuchando, mal asunto. ¿Será el fin de Aurelios? Bueno, al final, fin como tal. No, es decir, Aurelios hasta ahora... Bueno, ¿cuál era el panorama para que Aurelios pase a regionales? Tiene que llegar a la final y que Zapriza no llegue, ¿cierto? Que Zapriza no llegue a la final, lo que le da la oportunidad a cualquier otro de los equipos. Sí, los otros tres, con que Zapriza se quede en cuarta o tercera posición, los otros tres ya inmediatamente avanzan, cualquiera que gane la final. Así que sería lo que aquí la presión es sobre Aurelios. Zapriza ya le pegó feo en la ida y Aurelios tiene que demostrarle que Zapriza no le puede ganar, de que le puede por lo menos sacar un mapa. Y si se va aquí estompeando otra vez, pondría todo en tela de juicio. Uf, claro que sí. La verdad es que caer dos veces ante el mismo rival podría decirnos que... Uy, Jeca. ...las cosas no estén tan bien con ellos por ahí, entonces será la selección de este Jeca que, pues, teníamos algún tiempo de no verlo por aquí con nosotros. Al final, Aurelios, que decide mostrar muy rápido a esta Sejuani y Wukong. Yo le tengo una pregunta a Zindana. Zindana, ¿tú odiaste cuando salió Seraphine? Porque muchos dicen que Seraphine era la zona. No, no, no. El rework, el rework de la zona, sí. Me gusta muchísimo Seraphine. De hecho, apenas salió, le compré el skin y fue toda la batalla para poder sacar todos los skins. Bueno, ese skin es muy cool por eso, ¿eh? Porque tienes que hacer como ciertas misiones para poder evolucionarlo. Bueno, eso está bastante cool ahora. No, pero todo lo que sea soporte, cure y sea rosado y con brillante me gusta. Yo, mira, aquí tomaron en última línea de Piqué o el equipo de Aurelios a el Zaylas. Yo no soy muy fanático de Zaylas en primera rotación. Me gusta más tomar cuando lo toman en la última porque... Pero es que hay tres buenas ultis. Sí, de aquel lado ya enseñaron tres ultis muy buenas, así que sacarlo no está tan mal. El problema con la Seraphine no solamente es lo malo, lo roto que está el campeón en este parche. También es que es básicamente un flex pick demasiado, con demasiadas herramientas. Puede ir soporte, puede ir al carril central y puede hasta hacerse como tiradora en un sentido si tomas a la cena, pastincena. Entonces, aquí yo no sé, yo realmente hubiera dejado que tomen el corque antes que tomaran a la serafine. Inclusive Aurelios puede ir Senna-Tamkage. También. Porque mira acá, ellos tienen el first pick ahorita después de bloqueos. Toman a la cena y ya después, ya esa persona tiene más bloqueos. Vamos a ver cuál va a ser este último bloqueo. Pero si no bloquea a Tampage, tienes abierta esa posibilidad que es muy fuerte también. Entonces, ahí podría haber un conflicto por parte del conjunto morado. Cómo pelearle a ese combo tan fuerte que ha significado el Senna-Tamkage o Senna en general que ha estado muy fuerte. Aquí va a Nean Set, los muchachos de Aurelios. Y aquí va a Nean Tariq que me parece bien para evitar nuevamente el combo con la Kindred de la partida de ayer. Entonces, por lo menos va a Nean Tariq diciendo, bueno, evitemos este combo que vimos que sí le resultó. Porque al final es un combo fuerte. Son dos definitivas que alargan demasiado la estadía en las peleas de Aurelios. Al final va a ser karma. Se van a guardar el pick de la de Kari. Y Zapisa tiene que confirmar ahora dónde va a ir esta serafine. Yo la llevaría a mid, te soy muy sincero. Yo la llevaría a mid. Creo que le puede pelear bastante bien a Zayles en sus primeros niveles. ¿Por qué? Porque Zayles tiene que atacar a Mele. En cambio, Serafine tiene mucho rango para poder pokearlo. Entonces, creo que no es un mal matchup. Al final, ya en el escalado, el Zayles se vuelve un poquito más complicado. Pero en los primeros niveles, Serafine le puede ganar ese match. Sí, justamente no irá para el carril inferior. Veamos que aquí ya deciden tomar al Nautilus. Que entonces era el soporte de la escuadra de Zaprisa. Y bueno, Reyn. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah, no! Hubiera estado picante, picante el Dragon. Pero creo que Samira está bien. Bueno, sí. No, y al final es un campeón que no ha funcionado tan bien. A pesar del nivel individual que pueda tener, ¿verdad? Y lo que pueda alcanzar no ha funcionado. Algo similar a lo que ha pasado con Vayne en esta liga. Al final deciden tomar a Samira, que pues es una elección un poquito más conveniente para ellos. Sobre todo porque desaparecían los Zaycari más importantes. Espérate, espérate. Producción, por favor, Becario, dime si hay un error visual. Ayúdame, Yalfaúl. ¿Qué está pasando aquí? Es la selección. Dice el Becario que no hay ningún tipo de error y que al final se irá a Alistar. Alistar, Alistar, Alistar Carmo, a la botlane. Ay, amigo. Amigo. Por favor, por favor. Amigo. Como decía el audio, ¿no? Bueno. No, no. Pensé que pensé en este pic. Yo estaba pensando en mi mente, porque sabe que a veces los jugadores empiezan a trollear, de que poniendo una selección troll. Y si se le buguea el pic y tiene que tomarlo. La verdad, tengo que admitir que mi capacidad de análisis, de conocimiento del League of Legends y de cualquier deporte en general, independientemente sea electrónico o no, se rinde a los pies de ese Alistar Carmo en la botlane. No tengo más nada que decir. No sé. O sea, yo no sé. La verdad, obviamente, algo planeado tienen que tener, claramente. Si no, no lo traerían acá. Y al final es Tiri Bola el que están llevando esta selección. Así que me voy a esperar a verlo en partida. Debe haber algún plan secreto por ahí. Pero, claro, nos llama la atención porque no hay un DPS, claro, por parte del conjunto de Aurelius. O sea, no tienes un tirador DPS o un campeón DPS, ¿no? Que te va a hacer esa función. Al lado contrario, que sí lo tienen con la Samira. Y con la Kale, ¿no? O sea, el DPS que no tiene Aurelius, lo tiene esa prisa de sodora. Entonces, vamos a ver qué termina pasando al final. Obviamente, es un combo interesante, ¿no? Está la Sejuani, está el Wukong. En este caso, Codro, que va a llevar el Siders, ¿no? Para robar estas definitivas tan importantes que tiene. Son cuatro en específico que puede utilizar de forma correcta. No creo que robe la de Samira. No le va a ayudar en mucho. Tiene que... Yo creo que no le funciona para nada. Pero tiene cuatro, que son la de Nautilus, la de Seraphine, la del Jeca y la de la Kale, ¿no? O sea, son cuatro definitivas bastante buenas para ayudar a su equipo. Entonces, será muy interesante ver este juego. Como lo dijimos, no hay DPS por parte de Aurelius, pero quedará la incógnita a ver este combo. Ay, sí, la verdad me preocupa un poquito ese tema. La Karma siempre es un campeón que logra ejercer mucha presión, pero que empieza a decaer en el tiempo. Podría hacerle un poco de falta de daño al equipo Aurelius. Ya veremos si le logra salir esta estrategia y ese draft curioso que dicen que es lo que pega contra Zapriza. Ya veremos. Solo eso se definirá aquí en la partida de la noche. La lucha por la cúspide de la Elements LOL tendría que esperar hasta la última partida como guión de película. Lucha de dragones del lado azul. El gran monstruo morado Zapriza y Sport de Costa Rica. Desde Guatemala en el lado rojo. El dragón dorado de Aurelius que solamente perdió una partida a manos de Zapriza. A ver quién queda como líder absoluto de la temporada regular clausura de la Elements League. Y creo que todos estamos pendientes. Es al señor Tyr y bola. Esa voz ven ahí o leer como que sabe algo que nosotros no. Sí, aquí vamos a descubrir cuál es el plan secreto de esa carna y ese Alistar. Ahí estaban diciendo el Aplistar. No, a ver si es un Alistar AP. Pero no, no, jamás. No hay chance. No hay forma. No hay forma de que sea el Alistar AP. Yo tenía un amigo. Le mando un saludazo. Porque él jugaba el Alistar top. Y lo jugaba AP. Y le iba biencísimo. O sea, era un TP de Alistar y lo jugaba súper bien. Pero, a ver. Eso es solo que yo nada más. Ya en competitivo es muy complicado llegar a ese tipo de campeones. Y mientras tanto Zaprisa pues optando por una composición más clásica. Con un sentido. Tienes a la Kayle que sí ocupa escalar nivel 6. Pero ya sabemos lo que hace Putin con la Kayle. Tienes a la Samira y al Nautilus. Un bot bastante fuerte. Bastante de control. Claro, del otro lado le ponen mucho C a la Samira. Para que no pueda hacer su combo. Pero Samira tiene muchas herramientas para escapar del C. Entonces, será interesante de ver. Me voy a guardar hasta el final. Malasunto, ¿qué va a pasar con este Alistar Karma? Para poder disfrutar de esta partida. Que recordemos va a definir quién será el primer lugar. Asimismo, escoja su rival para la siguiente fase de playoffs. Sí, aquí hay mucho ir para adelante. Como decimos en República Dominicana. Campeones Zaprisa y tres campeones que se van a tirar hacia adelante. La Samira también. El Nautilus. Y sobre todo Gans. Mucho ojo porque una de las fuentes principales. De la victoria de Zaprisa sobre Aurelius. Era el control de visión para la jungla. En todo momento. En la primera partida de la ida. En que Zaprisa estompeó a Aurelius. La botlane principalmente. Tenía full control. De lo que estaba haciendo Acerol en todo momento. Le tenían guardián. Y de hecho. Ahí va Mad Blade a poner un guardián de visión. Pareciera. No. Simplemente tira la piña explosiva. Para darse cuenta. De que ya todo está hecho. Es decir. Le trabajaron muy bien. Aquí va a tomar el escurridizo. Le trabajaron muy bien. La visión a Acerola. En todo momento. Sabía dónde estaba el junglao enemigo. Y aquí por el momento. Pareciera que puede repetir la dosis. El equipo zapesista. Uy mira qué bonito. Ahí los campeones más jugados por parte de Rengio. Tenemos el Aferlius. La Jinx. Y la Kaiza. 5, 4 y 2 juegos respectivamente. Y todos con win rate positivo. Así que una de las piezas claves. Me mandan por interno a decirme al asunto. Que a TIR lo conocen también como el Alistira. En la escena de México. Entonces. Quiero que me lo confirmen por ahí. A ver si es cierto. Si es mentira. Si es que me están trolleando. Pero que también se lo conoce ahí. Por el Alistar. Entonces. Habría que verlo. ¿No? En esta partida. Que pues. Claramente nos da ese detonante. ¿No? Ese sabor nuevo. De esa combinación de Alistar Karma. En el carril inferior. Que de momento. Bueno. Están cosechando bastante bien los súbditos. Mientras tanto. Shuradel en su pelea con cobro. Aquí sí hay que decirlo. ¿No? La Serafín Mid gasta mucho maná. Tiene que ir a comprar la lágrima. Lo más seguro. Para tener ese sustain. ¿No? En la cosecha de súbditos. Más fácil con la lágrima. Y del otro lado. Putin. Que le puede pelear ahí al señor Uprising. Está dando bastante. Está cambiando mucho. Cuidadito. Ahora acá. Se salva que la pasiva lo hace imparable. No. No le aplican CC por unos segundos. Aunque bueno. Aquí se lanza con la carga. Y está Gansk. Ahí podría atacar. Ahí viene Gansk. Y es que a Batik. A Batik. A Batik. Se tira hacia adelante. Perfecto. La torre. Se tira con el flash. El señor. ¡Me lo pega en el básico! Al final Putin se lleva la primera sangre. Ay Dios mío. Qué risa. Si no lo hubieran matado. No. Risa. Ninguna. Dolor absoluto. Y flamante. Le quita lo que se ha sido muy triste. Pero bueno. Ahí consigue el asesinato. Al final. Muy bien. Le sale en los últimos segundos. El daño. El de la E. Ese básico. ¿No? Que obtiene con rango. Así que bueno. Ahí logra sacar el asesinato. Aquí tenemos la repetición. Muy bien. Gansk. Esperándonos hasta el último momento. Sabía de que Uprising podía lanzarse. Y que también gasta el desplazamiento. ¿No? Aquí lo vemos con la embestida. Y ya Gansk. Sabiendo esta información. Dice. Ya me le puedo tirar. No va a poder escapar. Y aquí nada más. Vemos la carrera. ¿No? Esa cabalgata. Que al final le permite a Zapisa. Hasta destello. Y todo por parte de Putin. Y dice Putin. Déjame. Oye. Ahí está. Consigue al final llevar. Sí ahí. Pero bueno. Estuvo cerca de también trolear ese kit. Dice The Bear en el chat. Part of the plan. Todo era un plan perfecto para desesperarme. Porque parecía como que se iba ahí. A escapar en algún momento. Price. Dudaron ahí tanto Jungla. Y Toplaner. Para ver quién lo asesinaba. Al final se devuelve Putin. Y logra. Llegar del básico. Y conseguir el aquilo. Price. Ahí que ya se de un asesinato. A una Kale. Lo que menos quiere. Es que la Kale. Tenga. Escalado gratis. Regalándole asesinatos. Para que pueda comprar. Ítems. Y subir más rápido. Recuerden que la Kale. Va adquiriendo constantemente. Upgrades. Cuando va subiendo de nivel. El problema aquí. Sigue siendo el mismo. La duda es. ¿Qué va a hacer ahora? El equipo de Aurelios. En combo. Ahí. Se ve un tanto. Bisulgante. Pero cuidado. Que a Churadel. Empiezan a pegarle. Esquiva. Muy bien. Cobro. El grito de Churadel. Churadel. Es uno de los puntos fuertes. Cobro. Aquí tendrá también. Creo que un punto determinante. En la estrategia. Tienes. Una. Alta gama. Definitivas. Para tomar. Una vez. Pase la fase de líneas. Y creo que. Lo que tomes. Será determinante. Para el curso de. Pelea de objetivos. En general. Para Aurelios. Se va a ser que termina pasando. Y bueno. Asunto. Y tenemos récord. También. Audiencia. Dos mil veinticinco. Espectadores. Rompemos la marca. Que teníamos antes. Bueno. Ya la habíamos roto. Pero. Sí. Alcanzamos una nueva. ¿No? Dos mil veinticinco. Allá está el bicho. Que también se vino a ver. La transmisión de la Elements. En su última partida. De fase regular. Gracias a todos ustedes. Muchachos. Por hacer esto posible. Esta liga que es de ustedes. Así que. Gracias. De verdad. Gracias. Y ha sido la verdad. Un proyecto. De verdad. Fantástico. Estar acá en la Elements League. Así que. Gracias a todos. Y sigamos disfrutando. De esta partida. Recordemos. Que el que gana acá. Se convierte. En el primer lugar. De la fase regular. Y elegirá su rival. Tiene cuarenta y ocho horas. Para elegirlo. Y que nos diga. ¿No? Con quien quiere jugar. En la siguiente fase. De playoffs. De momento. A ver. Tú pensarías. Que si queda Zapriza. ¿A quién se lleva? Zapriza. Creo que se llevaría. A Gravity. Se ve un poco más. Fácil. Entre comillas. Se ve un poco más. Aceptable. Avanzar a la final. Ya solamente tiene que avanzar. A la final. Para concretar. Sus pasos regionales. Y yo no creo. En el cuento. De que si. Zapriza tuviera la oportunidad. De tomar a Aurelius. Y lo iba a tomar. Porque si. Para demostrar. Esos cuentos. Eso era el tiempo de vaquero. Aquí. Lo importante es el resultado. Atrapan a Gantz. Tiene que salir corriendo. Tiene que usar la cabalgata de sombras. De forma defensiva. El heraldo. Que momentáneamente lo tiene el equipo de Aurelius. Pero Gantz. Que no va a ser. No. Al final. Lo va a tener que entregar. Y va a ser heraldo gratis. Para Aurelius. O no. Porque Gantz. No lo quiere ceder. Tiene la piña explosiva. Se iba a ir. Bola. Tiene que quedarse. Gantz. Que amaga. Con robárselo. Viene Putin. Va subiendo también. Tire. Empieza con el ciclón. Cuidado que Putin. El heraldo. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se llevó al heraldo? Por favor. Producción. Al final. Se lo llevó a Cerrola. Sí. Al final. Acerrola lo toma. Pero. No quiere ceder nada. Aquí el equipo de esa prisa. Sí. Aquí. Lo intentó hasta el final. Pero bueno. Un buen ciclón. Por parte de Cerrola. Y al final. El Smite. Que sale mucho mejor. Para el conjunto de Aurelius. Le permite llevarse esta mejora azul. En esta mejora heraldo. Y también un saludo a todos. Que nos están viendo en YouTube. Es cierto. Tenemos también transmisión. Por el canal de YouTube. Así que muchas gracias. A los que nos siguen por esta plataforma. Son muy queridos todos. De igual forma. Que los que nos están viendo aquí. A través de el Twitch. Se viene el primer dragón elemental. Será de los infiernos. Y parece que lo está cosechando. De forma sencilla. El conjunto morado. No tiene Smite Gangs. Así que tienen que rushearlo rápido. Para que no venga a Cerrola. Tampoco tiene Smite. Entonces creo que no debería haber problema. Porque no hay nadie cerca. Por parte del conjunto de Aurelius. Así que será dragón. Para el conjunto morado. Sí. Intercambian aquí heraldo por dragón. El equipo de esa prisa. Dragón de los infiernos. Hay un bien un poquito de daño extra. Sobre todo. Teniendo en cuenta que el DPIC. Digámoslo así. Lo tiene el equipo de esa prisa. Renjo con la señorita Samira. Ya vimos en un momento. En que producción nos puso los cuadros. De que Afelius y Jin son sus campeones predilectos. Y aquí Cobro que se tira hacia adelante. Cuidado que Churadil tiene definitiva. Ahí lo podía capturar ahí. A rango de torreta. Y ponerme a Cobro a que se tenga que ir de la línea obligatoriamente. Mientras tanto Pryzen empieza a pegarle a Putin. Aquí la repetición. Donde Gans trataba ahí de robar ese heraldo. Sí. Aquí con esa carga que intentaba con la E. Pero muy aceptado. Acerol a la hora de cancelarlo. No tenía definitiva. Muy importante decirlo. Así que ese daño extra no lo tenía. Aquí empezaba a dañarse Chelly. Y mira ahí en la marca se le va un poco a Gans. Que lo tira en 978. Y le permite al final a Acerola poder ejecutarlo. A veces me pasa a mí. Porque antes el Smythe escalaba a los 950. Ahora es hasta 900. Entonces ahí se le puede a uno olvidar un poco. Y aparte la presión de robarlo. Pues ahí se complica un poquito en el tema de robo de objetivos. Así que Acerola lo hace bastante bien. Y le permite a su equipo tener esta mejora. A ver dónde lo va a tirar. Pareciera que es en el camino superior. Aunque hay pelea también allá. Cuidado en el carril superior. Se están pegando. Ahí sale corriendo Gans. La cabalgata de sombras también. Putin. Tocadísimo el equipo de esa prisa. Uy. Aurelius que no le quita el pie el acelerador. Aquí veíamos una pelea en el minimapa. Atención ahora con la línea dragada. Perfecta por parte de Madblade. Tir que tiene que salir corriendo ahora. Y utilizar su E para evitar el avance morado. Pero muy cerquita también ahí de la pelea en el camino inferior. Blade que no tiene mucho maná. Así que tiene que concentrarse en utilizarlo en un buen combo. Ya hay descargas de lo profundo. Así que su definitiva podría utilizarse en cualquier momento. Lo que sí se va a venir es el robo de plaquitas. Porque Shelly va a pegar de lleno. Inclusive la torreta que puede caer. Aunque Putin la quiere defender. Pero podría ser una arma de doble filo. Yo diría que mejor la deje. Porque lo pueden invadir sin problema. Así que la torreta. La primera de la partida. Se va para la Legión Dorada. Mal asunto. Rotación perfecta por parte de Azorora con el heraldo. Sí. Le saca el máximo beneficio a un heraldo. ¿Qué es lo que quieres? A ese primer heraldo. Poder tumbar una torreta. Por lo menos conseguir más. De las placas que da el cabezazo. Me llama la atención aquí. De que pareciera que compraron los tenis en oferta. El equipo de Aurelios. Porque entre los tres. Cuatro. Andan con botas de cooldown. O sea. Cuidado ahí. Si el Wukong también. Por seguir la moda. Ay. Aquí cobro. Que tira la definitiva. De la Samira. Al aire. Ya logró conectar. A ver si ahí el Wukong al final dice. Bueno. Ya que. Para andar todos combinados. Si compra la última bota también. De cooldown. Y por lo menos aquí. Aurelios. Que toma. Acorda un poco la distancia. Menos de un K. Sigue siendo menudo. Ahora para el asunto. Yo te pregunto. ¿Era la mejor idea tirarlo en top? Sabiendo de que la Kale va a tener la línea gratis. Para farmear ahora. El problema es que aquí en un cierto sentido liberas a la Sejuani. Para venir a hacer movimientos. Puede derrotar a la central. Pueden castigar a esa torreta de primer grado. Puede también ir a la parte inferior en algún momento. En lo de la Kale. Al final la Kale va a tener que esperar. Para poder. Va a tener que durar escalando. Es decir. La diferencia en que lo hagas o no. No es tanta. Pero de todas formas. El dinero le cae a el señor Acerola. Uy. Uy. Rising aquí. Que empiezan a pegarle entre dos. Aguanta demasiado la Sejuani. Pero a ver si puede llevarse a Putin. Putin que recibe de los niños. Cuidado. No. Al final. Gans. Que le cega la vida. Se va a tocarísimo Putin. Pero consigue un asesinato. El segundo para el equipo. Esa principal es lo que hay más. Sí. Cuidado con Acerola. Que quedaba ahí presionado. No atrapado por parte de Shuradel. Lo hace muy bien al final. Con el clímax musical. Y le permite. No poder salvarse de ese intento. La entrada que tenía el jungla de la escuadra de Aurelios. Mientras tanto las placas. Y claramente las cinco placas de arriba. Con torre incluida. 800 de oro. Y tres que logró sacar el conjunto morado. Me parece que fueron dos en el cabril inferior. Y una en el cabril central. Así que hubo. Pues ahí un poquito. No fue tanta la diferencia en las placas al final. Pero es un oro interesante. Cuidado ahora. Porque hacen la entrada perfecta en el cabril central. Acerola en conjunto con Cobro. Pero logran matar a Shuradel. La dificultad no de tener una serafín. Que si logras atraparla. No hay posibilidad de que escape. Y se logra llevar un asesinato. Y ahora la presión aquí en el cabril central. Si. Ni siquiera le dieron chance a tirar la definitiva. El canto. Porque simplemente entró el señor Acerola. Tornado el ciclón. Y llegó Cobro a cobrar básicamente el asesinato. Ya tiene su primer item mítico. El jungla del equipo de Aurelius. Ahí su cercenador divino. Y también la tiene el tirador soporte. La karma. El señor bola. Que también ahí. Que se arma soporte también. Sí. Se armó completamente soporte. Y consigue un segundo dragón. El equipo de esa prisa. Un dragón gestech. Lo consigue a cero la de gratis. Van a soltar el segundo heraldo. Que acaban de conseguir. El equipo de Aurelius. En el cabril central. Así que la primera torreta. En la línea va a caer. Uprising que está cerca. Cuidado Putin. Cuidado Putin con la prisión glacial. Te lo dije. La falló. Pero de todas formas. Putin se queda vendido. Tiene que usar la definitiva. Viene también. Mad Blade. Y Gans a defender al final. Solamente cae la torreta. Zaprisa defiende. Momentánea. Si aquí logran de momento frenar. Por lo menos ceden esta torreta de grado 1. Pero no pasa más. No impacta Shelly en ese golpe. Y aquí tenemos la clasificación. Mal asunto. Ya del tercero para abajo. No se va a mover absolutamente nadie. El único cambio lo tenemos. En el primer y segundo lugar. Que Zaprisa. Ganando esta partida. Se va directamente a ese primer lugar. O si Aurelius gana. Queda totalmente como lo acaba de mostrar. El becario. Así que de momento. Una partida que define mucho. Para la siguiente fase. De los playoffs. Así que un juego que. Bueno. Nos trae el factor sorpresa. No la calma de Alistar. Pero de momento. Bastante parejito. En lo que hemos visto. Hasta el momento. Sí. Aunque la diferencia. Sigue subiendo. Zaprisa. La ha mantenido Zaprisa constantemente. La diferencia de oro. Aunque ahora es mínima. Pero sí. Aurelius todavía no ha podido lograr. También. Recuerden. Consiguieron dos dragones. La primera torreta cayó a manos del equipo de Aurelius en el top. Los dos heraldos que Aurelius por lo menos han conseguido tumbar torreta con ellos. Aquí viene lo que sería. Tratando de hacer una cazada. El equipo de Zaprisa. En ese cuadrante de dragón. Cuidado. Tier. Tier. Tampoco es el mejor o el más grande. Línea de dragado. Lo agarran. Oh. Se va bien. Activa. No pueden hacerle nada. Simplemente. Un octavo de vida. A lo que se llevan. De el soporte del equipo de Aurelius. Y cuidado. Que quieren cazar a Cobro en el carril inferior. Pire Can con todo. Arranca. Cabatí. 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 Cobro que sale corriendo. La carga. Con todo. Bien. Y Cobro que viene la pelea. Porque vienen a ayudarlos. Sus compañeros. Se va tocado. Gastó Gans. Ahí la cabalgata de sombras. Y no pudo hacer nada. Así que por lo menos. Le sale bien al equipo de Aurelius. Sí. Tiene que utilizar el TP. Un racing ahí también para ayudar a sus compañeros. Pero no sé hasta qué punto. Se lo pudo haber guardado. Ya llegaba Cerola también. Entonces. Creo que quema un importante recurso. Para una futura pelea. La Sijuani. Pero. De momento ahí está. Entonces. Para intentar algo más. Aprovechar ese TP. Que acaba de hacer. Limpia ambición ahora. Y ahora Renju. Que se da cuenta. Que está por ahí. Tear. Lo golpea con la Q. Pero. Aún así. Sigue ganando un poquito de terreno. Aurelius. En estos últimos minutos. Sacando. Y robando un poco. La jungla del lado. Del jugador Gans. Así que. Vamos a ver. Si intentan hacer alguna. Cazada. Recordemos de que Alistair. Es uno de los campeones. Que más defensas tiene. Cuando lanza su definitiva. Se quita el daño. O tiene un daño reducido. Del 70%. Aparte. Que se quita el CC. Que tenga en ese momento. Al lanzar su definitiva. Entonces. Un campeón muy defensivo. Que le puede ayudar mucho. Aurelius. En la toma de decisiones. Y buscar la pelea correcta. Para. Intentar. ¿No? Algún. Recortar un poco esa prisa. Aunque aquí van a intentar. Recortar el Churael. Se viene el TP. Si viene el TP. Ve. Lamentablemente. Tiene que venir Putin. A defender a su. A su mid laner. La línea de dragado. Atrapan a Tier. No es el mejor. Acerola que sale corriendo. El canto perfecto. Atrapa a todo el mundo. Ya cayó a Acerola. Tiene que irse. Tir. Quema destello. El canto. Y la definitiva de Reyn. Perfecta línea de dragado. Adiós bola. Y aquí va a haber un exterminio. Casi porque se salvó. El señor Braising. Porque no estuvo en la pelea. Cuatro asesinatos. Para esa prisa. Aunque trató de castigar. Torreta de segundo grado. Braising. Si mira. Al final. Una pelea muy buena. Por parte del conjunto morado. Que bien Putin. Para salvar a Reyn. Con su definitiva. Con ese. Baño. Que tiene la ulti. Para evitar el daño. En 2.5 segundos. Es un Sonias. Básicamente. Que no tienes que estar quieto. Puede seguir atacando. La verdad. Que fue brutal. Lo que acaba de hacer Putin. Aparte del daño. Que ya está aplicando. Con este campeón. Mira la ventaja en oro. Que tiene. En diferencia. De los demás jugadores. En la partida. Así que de momento. Putin nuevamente. Siento referente. Cuando no sale Gangs. Sale Putin. Buenasunto. Esta dupla. Está on fire. Pero el conjunto morado. Si. Aquí. Otro problema. Es que. De las 6 asesinatos. Que tiene esa prisa. Han pasado todo. Por las planos. De Putin. 4-2. 4 asesinatos. 2 asistencias. Lo que menos quieres. Es que la Kay. Tenga temprano asesinatos. Aquí viene. La prisión glacial. Que le evita. Perfecto. El señor Reyn. Le cortan. La iniciación. Al equipo. De Aurelio. Si. Aquí. Tiene que reflegarse. El dragón dorado. Si. Tiene que ahora. Hacerse hacia atrás. La legión dorada. Tiene que buscar otra. Buena entrada. Bueno. Kourou. Tiene la definitiva. El Gekarin. Intenta ahora. Atrapar a la Shuradel. De Steyo. En buena forma. Por parte del mid laner. Del conjunto morado. La pelea que sigue. En el carril central. Putin. Que ya está pegando. Bastante fuerte. Nivel 13. Cuando llega el 16. ¿Quién lo va a aguantar? Va a ser imparable. Este jugador. Y ahora aquí. La entrada. Perfecta. También la otra canción. Por parte de Shuradel. Aunque cae primero. Kourou se lo lleva. Pero también el range. Va a ser de las suyas. Logra matar a Kourou. Sigue la pelea. Ahora es Putin. El que se lleva. Un asesinato. Línea de dragado. Perfecta. Asesinato. Doble. Y va a ser otro más. También para el range. Y vamos a ver. Si se hace otro exterminio. No bola. Que ya se mete en su torre. Y están marcando. El varón. Nacho. Mal asunto. La primera partida. Entre estos dos equipos. Terminó al minuto 25. Se termina antes. ¿Sí o no? Bueno. Aquí. Parecía muy buena. La cazada de Acerola. De hecho. Se lleva a Shuradel. Pero ese es el problema. El daño. El único daño. Por así decirlo. Lo que tiene Aurelius. Es Acerola. Una vez Acerola muere. Ya todo queda a manos de Cobro. Y Cobro no puede hacer tanto daño. Como lo hace el monito. El señor Wukong. Ya sin Acerola. En la pelea. Simplemente empiezan a caer. Como moscas. Aguantando mucho. Eso sí. Pero otra vez. Cuatro asesinatos. Que logra el equipo de Zapriza. Y aquí logran conseguir. Un varón. Tempranito. En la pelea. Tercer dragón. De esta partida. Un dragón. De los. Perdón. Que la nube de los océanos. Que ya está en su pozo. Pone un guardián de visión lejana. Para ver qué está pasando. Y a ver. Creo que Zapriza lo va a entregar. Para tratar de tumbar. Por lo menos. Dos torretas. En cuadrante central. Sí. Recordemos que. Para los que están preguntando. Qué pasa. Si Zapriza gana. Ya queda en primer lugar. Por supremacía. El término de desempate es. Ganar la partida de vuelta. Y es esta partida. Que estamos teniendo el día de hoy. Así que. Si la gana Zapriza. Se convierte. En el primer lugar. Del split. Aquí se logra. Llevar el dragón. El conjunto de Aurelius. Mientras tanto. Zapriza quiere presionar. La torreta de grado 2. Aunque ya no tiene oleada. Para hacerlo. Pero en cualquier momento. Va a llegar la siguiente. Y presionarán nuevamente. Este carril central. Ahí estamos viendo. Yande está llegando. Con la bendición. Del varón Nacho. ¿Te acuerdas? Cuando antes le daba velocidad. Atención ahora con Ganks. Porque está sufriendo bastante castigo. Se roba la definitiva. Cobre. Y podrían asesinarlo. Imparable. Por la cabalgata. De las sombras. El ciclón ahora. Que lo intenta. Vamos a ver qué pasa. La línea de dragado. Para mermar un poco el daño. Maldrey se lleva a Cerola. Y sigue la pelea. Sigue el enfrentamiento. Putín. Y que está haciendo de la suya. Reño nuevamente. En una racha de asesinatos. Otro para Ganks. Y otro para Putin. Y solamente. Bola queda vivo. Para defender su base. Pero pareciera que no va a poder hacer mucho. Ya que la están destruyendo. Los muchachos de Zaprisa. Y esto se puede acabar. Antes del 25. Para el asunto. Sí. Creo que lo va a forzar. El equipo de Zaprisa sale. En 11 segundos. Tear. Que tampoco es el campeón. Uy. Bad Blade que se mete a tomar. Bad Blade. ¿Pero qué haces? Se va tocadísimo el soporte. Y tiene que replegarse. No sin antes. Tumbar una torreta de Nexon. Ay. Mad Blade. Por Dios. Aquí se. Ahí se podía acabar. Si Mad Blade no tomaba tantos torretazos. O por lo menos tumbaban las dos torretas. Aquí le ayuda un poco el equipo de Zaprisa. Pero pareciera que no hay forma de que Aurelios pueda aguantar lo que viene. Diferencia de 12K. Minuto 23. La Kale 706. Y ni hablar de Renju. Oye. Que redito a Renju porque ya van dos veces en que con el torbellino de la Samira. La habilidad donde simplemente se pone que evita cualquier agarre. Ha evitado que haga iniciaciones el equipo de Aurelios. Y el plan de pelea que tenía con esta composición no le ha resultado. Si vamos a ver que termina pasando. Un saludito ahí para la Gertdk que dice. Humilde Aurelios regalando el primer lugar porque no lo ocupan para ganarle el UVP. Uuuu. Bueno. No sabemos. A ver. Hay que ver. O sea. Hay que ver. No sé si será parte de una estrategia o qué. Porque mal asunto. En vez de esa karma. ¿Por qué no lleva Six? Ahí tenías el daño AP. Si querías un daño AP. Porque ahora la karma se arma a soporte. Es que esa es otra. Entonces. Sí. Exactamente. No sé qué está pasando ahí. Uy. Un saludazo a la LVP de Colombia que nos acaba de hacer un raid de ahí. Muchísimas gracias chicos. A los parceros colombianos. Que también nos ayudan aquí. Va a tratar de castigar. Gans buscando literalmente un ganqueo por la planta inferior. La torreta se dirá cero hacia adelante. Con el torbellino levanta tres. El canto perfecto del señor Churadel. Pero aquí viene Putin a pegar. Putin con el justicia de vida ya se llevó a cobra. También va a caer tanto el Wukogi. Va a caer todo el mundo. Esto es un exterminio. Dragón en Element. Solo uno. El super equipo. Tomando lo que le pertenece. La cima de toda la liga es suya. Y no hay para más. Que dragón dorado de qué. Que rápido te bajas del barco. Pero aquí están los muchachos de esa prisa. Sacando aquí la victoria. Y bueno. Tú que lo decías. Que por qué no era una S al final. No. Es un dragón también. La mascota del conjunto morado. Y se rompen. Salen volando los cristales color rojo. Con la victoria de esa prisa de esports. Que se proclama como el vencedor. El único invicto. Si.